Los diputados de la Asamblea aprobaron la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense en la materia de educación. El diputado José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación, indicó que la elaboración del digesto en materia de educación fue de gran importancia porque se encontraron leyes que estaban vigentes y no se aplicaban entre ellas la Ley de Autonomía Escolar. Basado en lo mandatado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, mediante la resolución Junta Directiva Número 07-2017, aprobada el 2 de marzo del 2017, y la Ley Número 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, se procedió a elaborar el Digesto Jurídico Nicaragüense en la materia de educación aplicando las disposiciones y procedimientos establecidos en esta ley, que en su artículo 4, numeral 5, inciso A, hace referencia a esta materia. El Digesto fue aprobado con 86 votos. Este Digesto te demuestra lo que significa una institución política manejando los destinos del país y que maneja la educación como un privilegio y una mercancía a contrario senso de una institución política que tiene dentro de sus ejes fundamentales la educación como un derecho y una restitución obligatoria que tenemos que garantizar para las y los nicaragüenses. Y esto se observa de manera muy sencilla. En diferentes constituciones a través de la historia se habla de la educación como un derecho, pero una cosa es lo que escribís en un papel y otra cosa es lo que garantizás en la realidad. Aunque la constitución política te diga que la constitución es un derecho, si no tenés un gobierno que garantiza los recursos económicos necesarios y suficientes en el presupuesto general de la República para hacer de la educación un derecho de acceso irrestricto, gratuito para toda la población, ese derecho solamente queda como papel mojado. Noticias 12, Darlen Tellez.